Lo que vimos aquí es una mentira descarada, mediante la cual se quiere engañar a la gente presumiendo de haber construido 3 millones de pisos cibles, cuando en realidad se colocaron tan solo 390 mil. La señora Vázquez Mota miente y que le está diciendo al pueblo de México que ella obtuvo un resultado que está resultando totalmente falso. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Lo único que estamos haciendo es ejerciendo acciones completas ante el IFE y la autoridad reguladora, en un caso nosotros probaremos que eso es pot miente. La primera respuesta es muy sencilla, es un problema muy grave. Con fortuna, hay que lo resuelvan.